El Hijo del Oficial del Rey Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, un oficial de alto rango se acercó a Jesús para pedirle ayuda, pues su hijo estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando Jesús escuchó su petición, le respondió, Nunca podrás ver un milagro si no confías en mí, así que vuelve a tu casa, porque tu hijo ya está sano. El oficial regresó a su casa y en el camino se encontró a uno de sus amigos que le dijo que su hijo ya se sentía mejor. ¿En qué momento ocurrió eso? le preguntó el oficial. Alrededor de las cuatro de la tarde, le respondió el amigo. Ese había sido el momento exacto en que Jesús le dijo al oficial que su hijo estaba sano. El oficial se alegró mucho y desde ese momento, tanto él como su familia creyeron que Jesús había sido enviado por Dios. El oficial se alegró mucho y desde ese momento, siempre ha sido enviado por Dios. Gracias.